María Estela Martínez es la hija menor de Carmelo Martínez, 1893-1938, y de María Josefa Cartas, 1897-1966. Su padre, un empleado bancario porteño, se hallaba destinado en la ciudad de La Rioja. Vivió su infancia en Buenos Aires, donde cursó sus estudios primarios y luego de danza. Huérfana de padre en 1938, María Estela se distanció de su familia y adoptó el nombre artístico de Isabel, sumándose a una compañía de danzas con la que recorrió Latinoamérica. A fines de 1955, mientras trabajaba como bailarina en el cabaret Pasapoga, el Labda, Urdaneta de la ciudad de Caracas, Venezuela, donde era conocida por su nombre artístico. Isabel Gómez, guión, conoció al expresidente argentino Juan Domingo Perón, quien se hallaba exiliado en ese país tras ser derrocado del gobierno por la Revolución Libertadora. Vivieron juntos desde entonces, en distintos países, Panamá, Venezuela, República Dominicana y finalmente España. Donde se casaron el 15 de noviembre de 1961, Isabel se convirtió en la tercera y última esposa de Perón. En 1965 Isabel viajó a la Argentina como delegada personal de Perón, acompañada por José López Rega, para hacer frente al fenómeno del neoperonismo. La misión de Isabel era desbancar al líder metalúrgico Augusto T. Bandor, apodado «el lobo», quien desde el remialismo había adquirido un peso sustancial en la escena política y propiciaba un peronismo sin Perón. En las elecciones de Mendoza de 1966, Bandor apoyó a Serú García como candidato del peronismo, mientras que Isabel trajo el mensaje de Perón de adhesión al candidato «leal» Corbalán Nanclares. Esta división permitió que terminara ganando Joffre, candidato del Partido Demócrata, por escaso margen ante Corbalán Nanclares. Mientras que el MPM, la alianza de los partidos neoperonistas «Tres banderas» de Serú García y el Partido Blanco, terminó en cuarto lugar. Corbalán Nanclares siguió una larga trayectoria en el justicialismo. Fue tres veces candidato a gobernador, diputado provincial y presidente de la Cámara de Diputados y se desempeñó como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y como ministro de Justicia. En ese viaje Isabel contactó a figuras de la resistencia peronista y propició un ordenamiento incipiente bajo las directivas del general Perón. En diciembre de 1971 viajó nuevamente a la Argentina, acompañada por López Rega, para apoyar la designación de Héctor Cámpora como nuevo delegado de Perón en el país. A fines de 1972 acompañó a Perón en su primer retorno al país y participó en algunas actividades políticas.